Blog Parentepsis, lunes 28 de enero de 2019. Irene Molina, dirección de internet www.parentepsis.com Aprender de los errores. Está mal visto cometer un error cuando en realidad es de las mejores herramientas que tenemos de aprender y de cambiar. Sin ellos y sus consecuencias muchas veces nos quedamos estancados, no arriesgamos, no evolucionamos y por tanto no crecemos. Cometer errores es sano, eso sí, a poder ser no siempre los mismos. Para ello con conciencia y reflexión conviene que aprendamos qué nos llevó a ello, cómo analizamos la situación en ese momento, qué decisiones tomé, cómo me sentí y qué consecuencias obtuve y qué tuve que hacer para resolverlo o solucionarlo si se pudo o incluso si haría algo diferente si me volviera a suceder. Existen resistencias en este proceso de aprendizaje. Una importante que te aleja del crecimiento es la falta de responsabilidad, el echar balones fuera y no analizar la situación desde ti sino desde los otros. Buscar culpables, enfadarte, no aceptar, querer venganza si hay otras personas implicadas, etc. No te va a traer nada bueno. Pregúntate, ¿yo qué? Por otro lado, victimizarte, lamentarte, quejarte o criticar tampoco te va a ayudar, es más, te anclara en el problema. Desiste. El ego, el miedo al ridículo, la inseguridad, la falta de humildad, de saberte humano e imperfecto, la vergüenza que te da, también puede impedirte aprender la lección que el error trae consigo si lo aprovechas. Acéptate, sé tú mismo. El autoengaño también genera una nebulosa que te impide ver con claridad qué ha sucedido, qué está pasando, de qué manera seguir adelante y superarte, para contarte mil hongas una tras otra y permanecer anclado y sin evolución. Sé honesto contigo mismo. E incluso aunque parezca extraño, puedes olvidar aspectos importantes de lo sucedido, consecuencias de tus errores, obviar personas implicadas, datos realmente importantes que te llevan a no aprender de la situación que has vivido. La escritura, además de tener un componente terapéutico, es muy útil en estos casos ya que tan solo tienes que releerte y ponerte al día. Tú eres el responsable de tu vida y tú creas experiencias porque hay algo que necesitas aprender de ellas. Aprovechala para crecer hasta que se dé tu siguiente error o mejor dicho, generes tu siguiente experiencia para aprender. Así es como crecemos en autoestima. Sea amable, sacúdete el polvo tras la caída y sigue adelante. Sea amable, sacúdete el polvo tras la caída y sigue adelante. Sea amable, sacúdete el polvo tras la caída y seleccionare y selecciona con una cierta China. Sea amable, sacúdete el polvo